Quiero enamorar mi amor Quiero enamorar mi amor de todos tus santos Quiero ser el dueño siempre pues de tu vida El hombre que busca tu único tesoro Te toma mi mano amor y sígueme los pasos Te toma mi corazón, no voy a hacerte daño Solo quiero que tengas siempre presente Que vivo para ti, hoy, mañana y siempre Quiero enamoraré, yo de ti me enamoré Toma mi prueba de amor Escribiré que te amo Con tinta imborrable mi corazón Mi alma, vida y corazón a ti te pertenece Porque te encontré el amor que aquí adentro florece Gracias le doy a Dios por haberte encontrado Seré para ti, tu eterno enamorado Cuando el amor se te acerca, invítalo a pasar No le cierre las puertas en ningún lugar Porque si te descuida y mira hacia un lado Cuando tú lo busques, se te lo han llevado Yo de ti me enamoré Toma mi prueba de amor Escribiré que te amo Con tinta imborrable de mi corazón El poeta de la salsa Yo de ti me enamoré De ti me enamoré Junto a ti siempre estaré Contigo viviré, amor Yo de ti me enamoré Es la persona que he buscado hace mucho tiempo Junto a ti siempre estaré Enamorado de ti estoy Y hoy te lo confieso Yo de ti me enamoré Hoy me tocó el amor Junto a ti siempre estaré Eres mi inspiración Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Agradezco a lo que sé con fábulo para conocerte Junto a ti siempre estaré Yo tengo la convicción Que nací para quererte Yo de ti me enamoré Toma mi prueba de amor Escribiré que te amo Con tinta imborrable de mi corazón Yo de ti me enamoré De ti me enamoré Yo de ti me enamoré